Y pasamos ahorita con José Yax Medina, político y activista mexicano, dirigente del Movimiento Migrante No Nos Vamos, una de las principales voces de defensor de los derechos humanos, particularmente de los mexicanos en el exterior, de los centroamericanos que llegan a nuestro país, José Yax Medina. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Las épocas y los tiempos se definen en mucho por la práctica y el uso que se hace de ciertos términos con mayor frecuencia se mencionan en el diálogo popular cada día. La actual inseguridad, la cotidiana impunidad, perdón, sin la menor duda definen hoy en día las fronteras autoritarias que le impiden a la mayoría de la población el acceso a la justicia. En lo social, en el México neoliberal presente, el autoritarismo, la inseguridad y la impunidad se manifiestan en la creciente represión que sufren los movimientos populares que buscan gozar del pleno el ejercicio de sus derechos constitucionales, convencionales y humanos. La situación de violencia en México se debe definir en plural. Las violencias que se identifican en el país son variadas y desde diferentes niveles. Las que se desarrollan como consecuencia de las condiciones de pobreza tuteladas por un modelo de desarrollo que se define por la grosera concentración de la riqueza en pocas manos. El amplio, etcétera, de las violencias que se ejercen contra los seres humanos tiene como uno de los ejemplos más vergonzosos a México. Desde las violencias más arteras y descaradas hasta las más elaboradas son el panorama cotidiano desde hace décadas vive nuestro país. Violencias contra las poblaciones indígenas, contra la comunidad lítrico gay, contra las mujeres, los niños y los ancianos, los descapacitados, los migrantes, empresarios, estudiantes, organizaciones sociales, defensores de derechos humanos o periodistas. Nadie en la actualidad es ajeno a la violencia que bajo la complicidad del gobierno o por la omisión de este se agrava diariamente y siguen cobrando vida. Quienes participan en el encuentro de hoy son testigos presenciales y conocidores conscientes de las estadísticas de inseguridad, la impunidad imperantes y del acostado acceso a la impartición de justicia para la población en general. Ante esta situación, dicta la historia que una de las vías más dignas, transparentes y democráticas para enfrentar la insuficiencia al Estado, en salvaguardar la vida y la libertad en la organización social. Si la soberanía reside en el pueblo, es éste el que debe tomar las decisiones que reorienten la vida del país, sin que ello implique necesariamente la pelar estrategias violentas, sino al uso del talento, la creatividad, la cultura, la construcción y el fortalecimiento de redes desde abajo hacia arriba, tomando como el recurso más preciado a la organización local, a los estudiantes, las organizaciones de base, las asociaciones de colonos, las organizaciones de mexicanos en el extranjero, los profesores en sus diversos niveles y todas aquellas personas o grupos comprometidos con el país. Los reclamos sociales que se enfrentan a la falta de acceso a la justicia sin pedir permiso a nadie generan movimientos populares con autonomía del mal gobierno, buscando respuestas, soluciones alternativas. Esto sucede cuando al parecer la ausencia del respaldo político institucional, de manera natural se revelan al control territorial del poder establecido y construyen su propia resistencia, sembrando en lo más profundo semillas de esperanza que surgen de abajo hacia arriba con fuertes raíces en la construcción del futuro con justicia y libertad de la que hoy mayoritariamente se carece. La figura de autodefensas es un recurso de la organización social para enfrentar las diversas violencias que afectan a la mayor parte de la población, especialmente a la más vulnerable. La autodefensa es ante todo el esfuerzo para recuperar el tejido social, el sentido de comunidad, el poder de decisión. La población que durante décadas se ha delegado a unas autoridades cada vez más alejadas, más insensibles, muchas de ellas en actividades ilícitas. Ser autodefensa también supone integrar a todos los sectores excluidos, porque defender es precisamente eso, enfrentar las causas de la pobreza, que es el origen primario de toda violencia. Por ello convocamos a defender a los empresarios honestos que en forma limpia aportan al desarrollo nacional, a defender a la comunidad LGTB que aún está estigmatizada desde el Estado, a fortalecer los derechos de las poblaciones originarias durante décadas condenadas al fracaso por la falta de recursos para su progreso, a defender de un paso sin violencia de las poblaciones migrantes, para quienes la migración se ha vuelto no una opción, sino una maldición, ya que en su camino mueren, son mutilados, violados, secuestrados y sujetos de trata y de tráfico. Para ello llamamos a la sociedad civil a asociar a las autodefensas con acciones que emanan de sentimientos profundos, ligados estrechamente a nuestras familias, a nuestras comunidades, a la patria que nos vio nacer a través de la organización pacífica, ciudadana, democrática, repudiando siempre las acciones de violencia organizada o autorizada, pero sin negar el derecho constitucional y obligatorio de actuar en defensa propia, con todos los medios posibles al alcance. Solamente en las últimas semanas, a partir de la aprehensión del doctor Mireles Valverde, un sentimiento generalizado de solidaridad se ha hecho sentir a lo largo de todo el país, donde se han registrado numerosos actos de protesta, exigiendo su libertad como preso político y se han manifestado múltiples expresiones de apoyo en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos, donde se reconoce el papel humanitario del doctor Mireles como activista y voluntario de la Cruz Roja en sus años de migrante en Modesto, California. Estas acciones de solidaridad que se multiplican y que crecen por todas las latitudes, no sólo se centra en la denuncia de la detención irregular y tortura contra el doctor Mireles y sus acompañantes, sino que se reconoce cada vez con mayor amplitud el derecho a la defensa propia cuando la autoridad responsable es omisa o es cómplice, como demostrado está en Guerrero y Michoacán. Simplemente en las redes sociales cualquier búsqueda que mencionen Mireles y Autodefensa suman millones de visitas y comentarios en solidaridad con la defensa propia y con la conducta asumida por las autodefensas en defensa de la dignidad humana de sus familias y de sus pueblos. Miles de cartas están llegando al penal donde está recluido. En una de ellas dice, nuestro himno claramente señala el derecho del mexicano a defenderse con las armas cuando la guerra o la agresión llega al hogar familiar, que es nuestra casa, o al hogar colectivo, nuestra patria. Nadie debe hacerse justicia por propia mano, cierto, pero nadie debe dejarse matar o confiscar lo propio sin el derecho a la autodefensa. Algo entendido... Algo entendido por los constituyentes de las constituciones liberales y federales de nuestra patria. Por eso consagraron el derecho a poseer armas para la defensa de la persona y del domicilio, aportarlas sin que más que lo que dijeran los reglamentos de policía, como estaba en su redacción original, en el artículo 10 de la Constitución. De aquí, que con las autodefensas se oyen pasos, que se acerca a una nueva Guardia Nacional, que el pueblo mexicano restablece ante las flagrantes violaciones a la Carta Magna y a la soberanía nacional infrigidas por el actual gobierno que actúa en contra de los principios constitucionales. Como integrantes de las autodefensas migrantes, siempre hemos manifestado, ningún ser humano es ilegal, ninguna autodefensa es ilegal, todos somos autodefensas. Todos somos autodefensas. Gracias, José Yax Medina. Ahora con el tema, siguiendo con el tema de la Guardia Nacional, el general brigadier del Ejército Mexicano, doctor en Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, quien fue preso político y actualmente es profesor de la UNAM y asesor de la Comisión de Derechos Humanos del Senado Mexicano, el general José Francisco Gallardo Rodríguez. Muchas gracias. Es un honor y un placer compartir la mesa con tan distinguidas personas, compañeros de lucha, pero principalmente con este auditorio, en esta Casa del Pueblo. Quiero hacer mención y un comentario por lo que comentó la senadora Laida Sanzores. En una ocasión estábamos en el debate sobre las reformas energéticas y bueno, estaba el senador Barte esperando a la senadora Laida y entonces ahí me hizo presente y me dijo, general, necesito dinamita ahí en la tribuna. Y entonces, esa dinamita de la senadora Laida Sanzores. Por otro lado, un comentario, y este es el proemio, me comentaba en una ocasión que estábamos revisando como asesores, un grupo de asesores, el asunto de la reforma y bueno, en una forma muy preocupante y elocuente, comentaba el senador Barte, ¿quién va a parar todo esto? Y yo le comenté, los grupos de autodefensa o la Guardia Nacional. Así es. En este mismo sentido, abrumada la senadora Laida cuando estaba en la votación, me comentó, ¿qué sigue? Lo que sigue es una guerra civil. Tal parece que el gobierno a eso le está apostando. Por otro lado, el día que detuvieron a los autodefensas en la Mira, Michoacán, fue humillante como fueron hincados en el piso y con sorma. Trajeron el sombrero del doctor Mireles, toda la policía y el ejército, burlándose de él. Es humillante porque así como hincaron a esos grupos de autodefensa, el gobierno quiere tener hincada a la sociedad. Yo con orgullo lo porto. Voy a tocar un tema, un tema intocado, un tema espinoso para el poder, un tema que ha sido letra muerta históricamente en México, que tiene que ver con la Guardia Nacional. Yo tengo muchos años estudiando este tema sobre Fuerzas Armadas y Sociedad, incluso así se intitula mi tesis, porque no hay estos estudios de carácter sociológico que tengan que ver con el impacto que tienen las Fuerzas Armadas en México hacia la sociedad mexicana. ¿Qué es la Guardia Nacional? La Guardia Nacional es el influjo del pueblo en defensa de su territorio. Es el pueblo en defensa de su propio pueblo. Es el soldado ciudadano que nos ha dado patria y libertad, la independencia, la reforma y la revolución. Una institución que en un Estado democrático tiene como misión defender el honor de la patria, las instituciones de la República, el orden interno, pero sobre todo ser un contrapeso a la existencia de una fuerza militar permanente como es el Ejército que puede desbordar sobre la sociedad y apuntar las armas en contra de su pueblo. Y decía Bolívar, un soldado que apunta las armas al pueblo es un soldado maldito. El Ejército mexicano en su función inconstitucional de lucha contra las drogas apunta sus armas contra el pueblo. En la guerra contra las drogas Calderón se apuntó casi medio millón de muertos. Una cuarta parte de los muertos que hubo en la Segunda Guerra Mundial y más en la Guerra de Vietnam. Pero aquí, en este recinto parlamentario, se reconoce a las Fuerzas Armadas con letras de oro. Senadores, el Ejército mexicano debe regresar a sus cuarteles y debe abocarse a sus misiones de defensa nacional. El Ejército actualmente realiza funciones que son de la exclusiva competencia de la autoridad civil e inhibe en los avances democráticos del país. En esta circunstancia, ha resuelto incluso asuntos de carácter electoral porque participa antes, durante y después de las elecciones. Es por ello que ahora tenemos poderes ilegítimos e ilegales que han puesto de rodillas a la Nación ante el gran capital. Por otro lado, el debate en una democracia, la lucha por el poder es de carácter político, no militar. El Ejército mexicano se debe transformar en una institución de Estado para permitir una transición democrática que concrete en un aspecto de carácter jurídico, de carácter político y administrativo en donde se tengan controles de carácter institucional. Y uno de esos controles de carácter institucional precisamente es la Guardia Nacional. ¿Qué significa esto? La Guardia Nacional es el empoderamiento del pueblo en sus derechos constitucionales. ¿Y qué derecho más constitucional que tomar las armas en defensa de la Nación? ¿Cómo es el asunto de las políticas comunitarias en Guerrero? ¿En las comunidades indígenas que tienen un reflejo histórico en los pueblos originarios? Y por otro lado, el surgimiento a partir de la llegada de esta administración criminal en donde surgen los grupos de autodefensa en defensa de su tierra, de sus familias, en virtud de que no existen instituciones de justicia ni tampoco existe una presencia de gobierno. Ese es el motivo. Hay un estudio que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos y llega a esta conclusión que yo les estoy comentando. No estoy bordando ni descubriendo el hilo negro. Todo esto que les comento está en la Constitución. Además, comentaba el doctor Cárdenas y con mucho tino, el premio de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución Política en sus diferentes artículos y el artículo 136 de la Constitución previenen el derecho a la rebelión para oponerse a la opresión como lo estamos viendo actualmente en México. Es vergonzoso, es vergonzoso para mí ver una orgía cuando se anuncia o cuando se promulga las reformas energéticas que van a poner al país de rodillas. Es una vergüenza. ¿Quién puede parar todo esto? El pueblo en armas, la creación de la Guardia Nacional, como dije, es un contrapeso para evitar los abusos de poder y obligar a los poderes públicos que es a través de los cuales el pueblo ejerce su soberanía, se establezcan dentro de un Estado de Derecho. ¿Y qué es un Estado de Derecho? Es un Estado donde la autoridad debe tener controles institucionales en donde tenga como eje conductor ahora el respeto a los derechos humanos y el respeto a la dignidad de las personas. Hace tiempo cuando llegó Enrique Peña Nieto a la Presidencia, que ya sabemos todos cómo llegó, yo le comentaba a la Senadora Laida Sanzores que el tema de las autodefensas iba a ser uno de los puntos de discusión. En abril del año pasado se hizo un punto de acuerdo para que el Congreso revisara este tema en relación a la legislación y uno de esos temas era que el Estado reconociera estos movimientos sociales o esta expresión social en busca de su defensa. En esta circunstancia creo que la solución debe ser la creación de la Guardia Nacional, una institución constitucional que no se ha querido activar en virtud de que al poder o al gobierno no le conviene que el pueblo esté empoderado en sus derechos constitucionales y se comentaba aquí como el portar armas y defender a la patria con las armas en la mano. Este tema es un tema intocado pero aquí en el Congreso aquí en el Senado ya se han presentado varias temas que tienen que ver con la relación Fuerzas Armadas y Sociedad a través de la Senadora Laila Sanzores que en su discurso elocuente siempre ha puesto en la mesa de discusión temas intocados o prohibidos históricamente en México. Estamos hablando de la seguridad del Estado estamos hablando de la sobrevivencia del Estado Mexicano y hay investigadores de la geopolítica que dicen que un Estado es como un ser viviente nace crece se reproduce y muere y México a México lo podemos perder pero quien va a salvar a la patria el pueblo empoderado de sus derechos y apoyados en el artículo 39 de la constitución que previene que nosotros tenemos el derecho de cambiar nuestro sistema de gobierno en este punto concreto y quiero terminar porque ya se me termina el tiempo quiero adelantar un asunto un estudio que yo estuve haciendo y que yo lo pongo a consideración principalmente de las asesores hice un punto de acuerdo en donde quisiera leer brevemente los puntos resolutivos y todos giran en torno a la incompetencia del gobierno para permitir la seguridad y proteger a las instituciones de la república es muy breve si me permiten bueno ya se hace el punto de acuerdo se hace el análisis y los considerandos y bueno primero y coincido aquí vamos a coincidir con lo que comentaba el señor corral se exhorta al poder ejecutivo por tratarse de la seguridad del estado de cabal cumplimiento a la fracción tercera del artículo 31 y cuarto del artículo 35 de la constitución política de los estados unidos mexicanos y decreta la creación de la guardia nacional a fin que los mexicanos podamos ejercer el derecho a listarnos a esa institución democrática y federal para tomar las armas en defensa del honor de la patria de la república de las instituciones y resguardar la tranquilidad y el orden interno el punto número dos se exhorta al congreso de la unión para que emita una ley orgánica de la guardia nacional como lo consagra la fracción 15 del artículo 73 de la constitución política de los estados unidos mexicanos para que reglamente organice arme y discipline a la guardia nacional como estuvo funcionando en el siglo 19 tercero se exhorta al senado de la república para que con respeto al principio de la división de poderes establecidos en la constitución política de los estados unidos mexicanos se emplace al ejecutivo federal a fin de que dentro de sus facultades constitucionales si desarme al crimen organizado cuarto se exhorta a esta asamblea para que en cumplimiento al artículo 41 y su facultad exclusiva sancionada en la fracción quinta del artículo 76 de esta constitución decreta la inconstitucionalidad del nombramiento de Alfredo Castillo Cervantes comisionado para la seguridad del desarrollo integral del estado de Michoacán quinto se exhorta al poder ejecutivo que decrete la inmediata e incondicional liberación de José Manuel Mireles Valverde líder de las autodefensas del estado Michoacán y sus tres escoltas vienen los nombres sexto se exhorta al poder ejecutivo con pleno respeto al principio de la división de poderes establezca establecidos en la constitución decrete una ley de amnistía a efecto de que todas aquellas personas que han sido encarceladas a raíz de la necesidad de convertirse en policías comunitarias o grupos de autodefensa o de cualquier otra manifestación social en defensa de sus vidas territorios derechos a causa de la incapacidad o negligencia del gobierno para dar seguridad a todos los habitantes del territorio nacional sean liberadas incondicional e inmediatamente muchas gracias a la senadora laida sanzores san román muchísimas gracias muy emocionada muy agradecida aquí con todas estas intervenciones que uno podría subrayar y podría firmar como propias mis compañeros senadores que formamos parte de este equipo que tiene enormes identidades a pesar de que pudieran haber diferencias de matices que marcan los partidos políticos el senador corral justamente está sentado al otro lado del salón y a veces siempre con la mirada sabemos que estamos en el mismo campo de batalla y al senador Bartlett quien es para mí realmente un coordinador un hombre del que se aprende y con el que siento que crezco todos mis respetos para él el senador Rufo quien está más allá del bien y el mal digo por algo está él fue el primer gobernador de la oposición y honra su lucha a todos los que intervinieron artistas poetas hombres tan sensibles mujeres valiosísimas quienes defienden esta causa también poniendo el riesgo creo que este es un momento para motivar y para seguir adelante porque Mireles significa como aquí se decía algo más que un hombre es una lucha son miles de ciudadanos que creen que el poder del estado tiene límites y cuando no se ejerce tiene que empoderarse al ciudadano para que responda por la seguridad de integridad de sus familias de sus comunidades y el honor a su patria aquí decía San Agustín voy a ser muy breve nada más unas reflexiones ya para terminar faltan cuatro intervenciones que son muy importantes decía San Agustín que cuando un gobierno se aparta de la justicia se vuelve un gobierno de criminales y eso es lo que pasó en México hace tiempo nos apartamos de la justicia y nos gobierna una caterna de criminales que no me digan que no hay impunidad corrupción fraudes patrimoniales fraudes electorales violaciones escandalosas a los derechos humanos que rayan en crímenes de lesa humanidad y como han dicho aquí varios sacerdotes se está dando un holocausto con los migrantes para vergüenza de este país vivimos en medio de la simulación de la hipocresía y de esta falta de equilibrio de poderes que efectivamente es evidente quien nos gobierna les digo no sé está confundido vive en la frivolidad no sabe si le interesa más salir en las revistas de sociales o colgarse en una banda y pagar una portada para que lo pongan como salvador de la patria eso es lo que tiene confundido porque México si quería grandes reformas necesitaba grandes líderes y eso es lo que no tenemos esto que acaba de suceder en esta entrega del petróleo no es más que un acto de cobardía porque nosotros nos queda claro la ley que aquí se debatió entre comillas viene de lejos y de fuera aquí en el senado nada más pasó para las hojitas en blanco para que las miráramos y para que montáramos este circo porque es una carpa el senado en eso la hemos convertido senadores irresponsables yo les decía aquí hay de todo los domadores saben su oficio y los tienen tranquilitos están aquí los magos a la medianoche trabajan bien salían unos adendums que nunca conocíamos y del sombrero los sacaban y todos lo aprobaban en una forma fantástica y misteriosa y también teníamos les digo a los contorsionistas que doblaban el reglamento lo retorcian y siempre se salían con la suya el escapista que se le quedó al señor Romero de Shams que nunca dio la cara que pululaba les digo como fantasma en esta cámara sin defender a sus trabajadores también tuvimos a los payasos pero unos que dan risa pero que hacen a nosotros risa pero yo creo que a muchos les han causado dolor sobre todo a la mayor parte de los ciudadanos todo esto que hemos vivido en el senado es una vergüenza y si no se da este equilibrio de poderes no queda otra más que los ciudadanos retomen esta fuerza que hoy se está organizando y que es muy alentadora yo les decía soy muy crítica con el senado porque me toca vivirlo y me siento también parte de él y pongo lo que puedo para tratar de darle algo de dignidad pero hemos llegado a tales límites que si el senado no recoge la dignidad y el orgullo insisten en que seamos parte de un congreso de exquisitos lo único que vamos a llegar en medio de este estercolero en que se ha convertido el país en que han convertido un puñado de delincuentes a lo único que vamos a llegar les digo es a convertirnos en la nata de la caca porque eso es lo que estamos viviendo en México aquí está sucio y no se construyen las democracias no se construyen sobre pantanos de lodo y sobre charcos de sangre y ojalá que se entienda cuando hay estas bandas de narcotraficantes que decía San Juana decía aquí las nombraba y le digo y le faltó el cártel más poderoso el cártel del gobierno que yo no sé si lo patrocina Peña Nieto pero que sí lo tolera y eso es evidente y cuando tiene al Virrey en Michoacán que yo también comentaba con el senador Bartlett aquí con el senador Corral haremos algo y el senador Rufo por lo pronto no es posible que el senado que tiene la obligación de vigilar por el pacto federal esté como nos han tenido desde hace rato embosalados tenemos que hablar y ser enérgicos para defender el respeto al pacto federal no pueden ir Virreyes esto no es la colonia no pueden ir a sustituir a gobernadores con el silencio y la acogida de todos los legisladores los senadores de aquí entonces creo que hay mucho trabajo fuera el señor el señor Virrey y que vuelva a la normalidad en Michoacán aquí nada más para decirle a la familia de Mireles llévales el mensaje de orgullo de lo que él significa se ha vuelto un hombre emblemático ese sombrero recorrerá México ten la seguridad creo que su ejemplo es un contagio para todos los que estamos en la lucha para decirles a los ciudadanos vámonos poniéndonos de pie y vamos caminando juntos creo que este es un gran momento en contra de todo esto que estamos viviendo que ha sido desolador e indignante estar en el Senado y les digo pasar a la tribuna porque decía el licenciado Batet hay que seguirle aquí como francotiradores como se pueda defendiendo lo que queda y así pasamos pero es como estar en el momento más crítico de la lucha cuando sabes que la plaza está entregada cuántos países viven años años de guerra para que no les quiten su petróleo y aquí solamente no necesitamos un tiro solamente un traidor que encabezara a la legión de traidores que tuvimos para que se entregara a México a eso es a lo que hemos llegado pero si ellos nos están haciendo perder el petróleo creo que el pueblo está perdiendo el miedo y esto es lo que va a definir el destino de México yo coincido con todos solamente no quiero pensar en una guerra civil mi general Gallardo y conmigo trabaja mi general Gallardo Jax que es otro emblema en la lucha de los migrantes están los hermanos Valles también presos políticos por denunciar las corruptelas de Genaro García en la inseguridad ellos son los que y cuando veo aquí los que han sufrido en carne propia el dolor como tuvieron ese valor ese coraje de traducir el dolor en lucha y eso es lo que nos motiva a seguir adelante a poner en riesgo lo que sea y a pagar las facturas necesarias contar de defender con el mismo valor con la misma fuerza que lo hacen los ciudadanos lo que es la defensa del honor y de la patria muchísimas gracias a todos un abrazo a Mireles que es un orgullo mexicano muchísimas gracias senadora Laida Sanzores